La Universidad del Magdalena fue epicentro del Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado por la Administradora de Riesgos Laborales Positiva. Nosotros en la universidad tenemos cuatro principios de gestión, uno de esos es primero la gente. Y primero la gente como principio significa no primero yo como gente, sino toda la gente que está a mi alrededor. Desde la persona que nos hace el aseo aquí, nos ayuda a tener esto limpio en condiciones, hasta el vicerrector, el rector o el doctor con el mayor número de publicaciones. Todos son igualmente valiosos para hacer de la universidad un lugar de crecimiento. Lo que buscamos es un poco el eslogan de que la gente es primero y que lo que es más importante dentro de la labor que se realiza en la institución son las personas. Lo que busca la Universidad de Magdalena, lo que busca Positiva Compañía de Seguros, es acercar a la sociedad, a la comunidad, a los estudiantes, a la población trabajadora, a la universidad, como esa casa en donde la gestión del conocimiento debe convertirse en una realidad. Nosotros podemos sentirnos orgullosos de que así se deben trabajar las empresas públicas, las empresas del Estado. La Universidad Magdalena ha demostrado que lo público se tiene que hacer bien y se puede hacer bien. En este encuentro apoyado por la Dirección de Talento Humano, a través del Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dialogó sobre medidas y actividades para la prevención y abordaje de riesgos laborales, en aras de compartir conocimientos, herramientas y prácticas exitosas para la gestión y promoción de la salud y la vida en el entorno laboral. Enviar un mensaje de cambio, un mensaje en donde debemos ver la seguridad y salud en el trabajo con el ser humano en el centro, un mensaje que nos permita abordar todo lo que se nos está proponiendo desde el mundo del conocimiento. Me parece una labor muy interesante ya que nos prepara para situaciones en las que posiblemente podremos estar envueltos en un futuro. La acogida me ha parecido excelente en el área que nos prestaron, es muy óptimo. Un aplauso por la Universidad Magdalena. He visto que se han enfocado en la parte humana, en tocar la fibra, en manejar todo lo que tiene que ver con la importancia y la salud mental de las personas. El Congreso estuvo dirigido a trabajadores, empleadores y líderes de organizaciones de todo el país, interesados en fortalecer las dinámicas de prevención, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora de riesgos que afecten la seguridad y la salud en los espacios laborales. Aún más incluyente e innovadora.